Es el club más grande de México y la verdad que somos unos privilegiados de estar acá. Sé que vengo de un equipo grande, entonces eso hace que a uno le llene de satisfacción y además también que trabaje bastante bien para poder lograr los objetivos que tenemos. Después tenemos que compartir. La cámara del Huawei P9 la verdad que me pareció excepcional. Bueno, hay que aprovecharla. Toma muy buenas fotos, buenos videos, con mucha claridad. Una parte de la familia está en Córdoba y mi mujer y mi hijo acá en México. Uno se toma selfie para compartir ese momento más que nada. Es un poco la idea de, a pesar de la distancia, estar un poquito más comunicado. ¡Feliz cumpleaños, Juana! ¡Feliz cumpleaños, mami! ¡Que la pases bien! ¡Feliz cumpleaños, juana! ¡Feliz cumpleaños, juana! ¡Feliz cumpleaños, juana!